Señoras y señores, ¿quién se cansaron? ¡Que sí! ¡Que sí! ¡Que sí! ¡Que sí! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no! Ok, seguimos con más entonces. Si la raza no se ha cansado, yo quiero dar las palmas arriba y vamos a seguir con más música. Las palmas arriba, las palmas arriba, las palmas arriba, las palmas arriba y dice... ¡Un, dos, tres! ¡Baaaaa! ¡Porque todos, saludos para ellos! ¡Esto es! ¡ zach отметina! ¡A beschäft całe del mundo! ¡Muchas y señores y señores! ¡T pasa con Jamaño, la palma arriba, las palmas arriba. Ch silicone y el corazón finales también, ¡Vamos a trabajar hacia abajo, ¡Vamos a trabajar! ¡C� erased el desnunción, ¡Papá ambos los pies y los derech� a estar en la mud. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal de semaine! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias!